¡Hola gente! ¿Qué tal? Aquí Nedrix en un nuevo video para el canal. No olvides de regreso en Ringworld. Y en el episodio anterior ya dimos por finalizado el tema del mod de... De la refinería. Ya lo doy por terminado, por visto, porque ya vimos todo lo que se puede hacer. Y es un mod bastante interesante que te hace el juego un poquito más fácil ya que no vas llegando al final del juego. No te voy a decir que al principio, pero al final del juego te lo hace más sencillo. Y te lo mereces porque todo esto cuesta un montón de acero. Y de componente. O sea, cuesta trabajo llegar hasta aquí. Pero bueno, ahora el siguiente mod que nos vamos a poner a ver es de Rhyme Atomics. Pero antes de eso, lo que yo necesito crear es una zona... Una zona para lo que viene siendo... Para el tema del mod en sí. Porque el mod te pide mucho espacio el mod. Si algo te pide el mod es espacio más que nada. También es un mod de energía, así que hay que ver... Pues lo que va a ver, ¿no? Que apenas de que no siempre vas a decir energía, te pide muchas cosas. Hay que tener cuidado mucho con ese mod. Porque ese mod puede traernos la desgracia completa de la colonia. Si lo usamos mal. Pero llegamos a usar mal, más bien dicho. Había que proteger muy bien el reactor. Y por protegerlo bien me refiero a ponerle torretas... Ahorita van a ver, yo tengo una idea bastante cercana o lo que yo quiero hacer. Que es básicamente... Aquí voy a crear ya una apertura aquí. Voy a abrir esta zona de aquí. Para que aquí entren los... Las personas que me quieran hacer daño, ¿no? O sea, los asaltos de personas, mecanoides, lo que quieran que entren por aquí. Así que aquí voy a abrir para que aquí estas personas entren y tengan más cerca una entrada. Aquí voy a poner torretas y ese tipo de cosas. Ahora, lo que yo quiero hacer es aquí crear una instalación. Va a ser de unos 12... No, un poquito más. Unos 20 por 40. Hasta donde llegue esto. Ok. Y luego ponerle aquí. Uno. Ah, bueno. Aquí ya no podría, pero aquí sí que puedo. Ponerle aquí. Uno. Dos. Y tres capas de pared. Ponerles tres capas de pared. Tengo tres. Cuatro capas de pared. Me equivoqué. A lo que viene siendo a la construcción de aquí. Cuando les digo en serio que hay que proteger el reactor y el tema de Rema Tomies con la vida. Hay que protegerlo con la vida, colega. No te digo que a lo mejor cuando explote... Si es que llegas a explotar se vaya a acabar nuestro mundo y todo eso, pero puede llegar que arrase con una buena parte de nuestra base. Y no simplemente que arrase con nuestra base, sino que esta zona de aquí quedaría totalmente inutilizable. Toda esta zona de aquí quedaría totalmente inutilizable por el tema de la radiación. Onesan confundida. A ver, chiquito. Si no estás ocupada... Cuando termine de ver lo que estás haciendo, vente para acá y tranquiliza a esta persona. La hembra Eva dio aliuso a una cría de jabalí. Muy bien. Los jabalíes nos van a servir para el tema de... Se lo voy a dar a... ¿Se lo puedo dar a Onesan? No, pero puedo dar a Onesan. ¿A quién se lo puedo dar? Pues alpaca yo creo. ¿No hay otra persona? No, alpaca yo creo que la damos. Estos animales nos van a ayudar para el tema de los raids. Esos son animales que vamos a lanzar. Las haremos contra las personas que vengan a intentar matarnos. Las haremos a este tipo de animales. A los jabalíes. Y también nos trajeron ayer en una exposición anterior que también compramos un toro. Así que espero que la reproducción de vacas y toros se lleve bien. Que reproduzcan mucho. Y nada más eso, ¿no? Que tengan muchos hijos. Ya, tome por culo. De momento nos estamos recuperando con el tema de la carne. Porque tengo a tres cazadores ahí matando... Matando animales por todos lados. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, se explotó un bumbalop. Me imagino que le habrá dado al perro, ¿no? ¿La explosión? Sí. Le dio al perro la explosión y... Y pues se detuvo un poquito el tiempo. ¿Cómo te falta el tiempo al llegar? 0.5 días. No creo que llegues hoy. Tal vez sí, tal vez no. Y otro que me dan ganas es venir a estas cosas. Venir a uno de estos y a ver cómo son. O sea, nunca he ido a uno de esos. Atacado, por tu cuenta, nunca he ido. Y ahora que tengo gasolina... Ahora que tengo gasolina, podría ir. Podría crear estas cosas, crearlas en algún... Mira, aquí las podría crear. Y lanzar a las personas para allá. Sería padre, ¿eh? ¿A poco no? Vamos con el brazo biónico. Mira, te falta poquito para acabar con tu brazo biónico. Guay. Y ya tenemos un ojo. Pero el ojo se lo vamos a poner a... Se lo vamos a poner a esta persona el ojo. Instalar ojo biónico en el ojo izquierdo. Instalamos un ojito. Esto es para que mejore la vista. Y al mejorar la vista, quiero pensar que también va a mejorar el tema del apuntado. El otro ojo también le vamos a poner a un ojo. Pero le vamos a poner un ojo biónico avanzado. Audición afectada por demencia. La demencia me jode mucho, colega. Vamos a ver... Y le creamos también un... Unas orejas. Le vamos a crear dos orejas a Onesa. Y también le vamos a crear una Bionic Jau. Y para crear esta... Vamos a crear esto. Una Bionic Jau y una Powell Clown. Bueno, ¿qué es una Powell Clown? Vamos a ver, ¿qué es eso? ¿Qué es Clown? Aunque no sé que sea. Ah, es una garra. Entonces, eso no lo quiero. A ver, ¿qué me vendes tú? ¿Me vendes componentes? No, no me vendes nada. Panteras. No están mal las panteras. Pero ahorita las voy a comprar. Le vendemos el polvo Yayo. 136. 136. Listo. Seguimos de largo. Ah, 0.2 días. No creo que llegue. No creo que llegue. Eso no lo quiero. La Bionic Jau si la quiero. A ver si con eso mejora su... El tema este de... Ah, el tema este de... A ver si mejora ya el tema ese del habla. Y que la demencia ya no es un factor de... De que la moleste. A ver, el tema también sería ver un poquito cómo mejora el tema de la... Por ejemplo, aquí nos pone cuanto mejora. Manipulación y todo eso, más 20. Así que tendríamos que ver cómo la mierda esta... Bueno, de hecho, creo que podríamos verlo aquí, ¿no? Directamente. Arte del cuerpo reciente 115. Hombre, no te diría que... No va a recuperar todo, pero recuperaría una buena parte. Recuperaría como el 90%, si mal no me equivoco. Si mis cálculos no son mal, un 90%. O sea, tendría el habla el 90%. A ver, que está bien, ¿sabes? Un 90%. Está tomando agua, perdón. Está bien un 90%. De un 75, un 90% es bastante. Ah, más componentes. Bien. Ya vamos a vender todo esto. Venga, vendemos todo esto, vendemos todo esto. 156. Me pasó un poquito. Ahí vamos a vender un poquito más. Pero aún así, no me voy a poder mover. No me voy a poder mover. Y si... Este no me puedo mover. Tengo que quitarme cosas. Y no me quiero quitar cosas. Me quiero llevar todos los componentes. Ah, bueno, a ver, vamos a llevarnos el límite que me pidan. A ver, el límite que me puede llevar es de 178. Un momento, voy a cobrar un poquito el video. Y estoy, ya regresamos. Me fui a reforzar un poquito porque tenía un chingo de calor. A ver, dijimos que no te puedo comprar todo esto, ¿no? Te vamos a... Vale. No te puedo dar esto porque la plata pesa un chingo. Ah, espérate. Si nada más quiero llegar a hacer ahora que recuerdo. A ver, no te puedo comprar esto. Entonces te vamos a dejar... No, no. Te dejamos cositas. 135. Hay que llegar siempre al límite. Vale, pues nada. Nos llevamos todo esto. Nos llevamos la mitad. Es un buen número. Y regresamos para la base. Ah, nada. Vámonos. Para la siguiente hay que llevarnos más animales. Para nuestro siguiente viaje que hagamos para allá. Descombro metálico, seleccionar y transportar. Joder, ¿otra vez tienes demencia por ahí? ¿Qué? Estás muy lejos para que alguien vaya y te cubre. ¡Oh! ¡Oh! Mira lo que tenemos. Chingos de múfalos para matar. Dejen a las liebres y todo eso y maten a los múfalos. Maten a los múfalos, por favor. Que esto es... Ese es un montón de carne asegurado. ¿Cómo estás? Oye, ¿qué haces despierto hasta ahora? Me va a dar igual que hagas despierto. A esta chica le voy a dar más tiempo de diversión. A los cazadores, yo creo. Le voy a dar más tiempo de diversión. Es chiquito. Y... A ver si lo encuentro ahorita. Kit, una hora más de diversión. Y también una hora más de diversión. Para que puedan... Pues divertirse, ¿no? Lo suficiente. Nada más uno o son varios. ¡Hostia! Son varios. Son varios. Corre para acá, por favor. Corre, Kit. Chihu y Sexton. Vengan para acá afuera. Y este voy a ocupar su ayuda, lo más seguro. Corre, 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 corre. Bueno, de hecho, tú también, Wisconsin. Vente para acá cuando puedas. Vamos, corre, corre, Wisconsin. Honestamente, también para acá. Entre más ayuda, mejor. Vamos. Todavía faltan dos más. Listo. Ahora sí, váyanse. Sexto fue el único que recibió golpe, ¿verdad? Sí. Con golpecitos nada más. Y ya está. Bueno, lo único que tienen que hacer es terminar de matar a los que están por aquí. Y, pues, matar a los que están por acá. Y ya terminaríamos. De que fueran todos los múfalos. Otra vez haría un montón de carne. Bien, bien, bien. Ya estamos recuperando de la carne. Para el fer, nada más ocupaba... Eh... Número de cazadores mayor. Y ya está. Creo que era todo lo que ocupaba. Creo que no era necesario traer tantos animales. Pero bueno. A ver, fue algo que quería hacer, ¿no? Intentarlo. Lo intenté como por dos episodios. Y después me aburrí. No, es que me aburrí. Este me cansé. Porque, no sé. Sentía que no avanzaba. Que sé que ya hagamos apenas dos episodios, ¿sabes? Pero... Lo he hecho muchas veces. Lo he intentado muchas veces. Y nunca funciona. Nunca funciona el tema de tener una granja de animales. Yo no veo que salga. Yo te fui sincero. Y ahora tenemos esto de aquí. Que esto de aquí... No sé para qué lo puedo hacer. Podríamos hacer que la mitad sea solamente de esta cosa. Y la otra mitad podemos verlo de que sea de maíz, por ejemplo. Y tener una reserva de maíz muy grande. Por si algún día pasa algo. O no sé. O podemos crear chocolate. Hombre, no estaría mal que a veces creas un chocolate. Vamos a eliminar todo esto de por acá. Y vamos a prender aquí chocolate. Porque aquí tenemos un montón de esto, colega. No sé cuánto sea. En cuestión de números. Un 8 por 10. Yo creo que es bastante... Es bastante bueno, ¿eh? Creo yo. Sexton está un poquito inmolesto. ¿Por qué molesto Sexton? Ah, por el dolor moderado. Bueno, ni modo. Son cosas que pasan a veces. Aquí tenemos un brazo. Este brazo va a ir para Penium. Si no, no había acordado. Bueno, va a ir para Lemur. Dedo del pie izquierdo. Ah, mira. Te veo que no ocupaba esto. La pierna. Pie izquierdo. Implantar oído biónico. No, implantar... Pierna izquierda. Sí, implantar pierna izquierda. Al parecer ya tengo los oídos biónicos. Así que te voy a poner aquí el oído biónico en el izquierdo. Y Payne. Te voy a poner el brazo en el izquierdo, ¿no? El oído izquierdo. Sí, en el izquierdo. Brazo izquierdo. Ahora, tres operaciones. Da gratis, colega. Param, 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 param. A ver, ¿cómo van con estos animales? Ya le faltan poquitos animales para terminar de cazar. ¿A ti te operaron en ese? ¿De una actualidad? Sí, ya te te operaron. Audición sigue siendo muy mala, pero por la demencia. Ah, no, todavía no te operan. ¿A ti te operaron ya? No, todavía no. ¿Y a ti? Ahí vamos. Mephys, ¿por qué no te tomas uno de estos cuando terminas de comer? Y después operas a Lemur. Se quedó sin comida la caravana de Calium. Hostia. Pues mira, converses aquí y te paras a comer ahí. ¿Cómo va? Perfecto. Vista, audición 97. Mejoró bastante la audición con el tema de esa cosa. Y Lemur, pues tu cosa esta tienes una nueva pierna. Tienes dos piernas biónicas. Perfecto. No sé para qué sirve el filtrado de sangre, que sea más rápido. No sé si haga que... Que sea más rápido y que algunas enfermedades se pasen más rápido. Pero pues mira, ahí está. Múfalo vengativo. ¿Quién es? Ah, Chiquito. Oye, Chiquito tiene horas de diversión y no las usa. No sé por qué. No sé con qué se divierta. Vale, tiene que dar aquí como que sus temas de diversión, lo que puede decirlo. Modsetting. Modsetting. ¿A ti cómo vas con el tema de la comida? Días de comida 0.1, 0.5 días. ¿Deberías de llegar bien? O sea, no tienes desnutrición y nada por el estilo, ¿no? Objeto, humor. Aquí está. ¿Tienes alimentación? Yo creo que sí llegas bien. ¿Campamento? ¿De quién sabe quién? ¿Socialización? ¿Venga, lo voy a hacer, pero por esto? Aquí debemos de ir para acá. Vamos a hacer esto y yo creo que una vez he hecho esto, podríamos tener el cuero de humano para la otra misión. Que la otra misión me interesa bastante hacerla por el tema de la cofa que me dan. Que es lo del neuro... bueno, la cofa está para regenerar muertos, más que nada. Oye, el dobiónico aún no se acaba. Uy, espérate, espérate, espérate. Aquí estamos haciendo otra vez esto. Esto me lo cancelas. Y di que te voy a hacer comida. Di que te voy a hacer de momento comida. Aunque tengo 800 de esto, ¿eh? Es bastante. Es bastante. Yo creo que me daría para... Poner aquí un poquito. Ahí está. Terminamos de poner todo el suelo fértil para el tema de las drogas. Nada más me faltaría poner el suelo fértil para el tema del lúpulo y el tema de las medicinas herbariarias. Herbariari... 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 Como se diga, ya, Martín. ¿Cuál es ese tipo de medicina? Colonos ociosos. No sé por qué está chigua el ocioso. Ah, vale. Aquí ya terminan de hacer esto. Vale. Que por aquí... Alejandra en Ría... Cortex Umbra... Ah, Corto Dolor. Cortex Aumentor. Antes se llamaba Corto Dolor. En anteriores... En anteriores entregas o... Sí, en anteriores entregas se llamaba Corto Dolor, básicamente. Biónica Jau. Creamos una Biónica Jau. A ver, vamos a ponértela a ti entonces, la Jau. Mandíbula Biónica. Poner. Ve allá para que te vayan a operar. ¿Qué te falta por hacer entonces a ti? Ah, si estás aquí, compra comida superviviente. Aunque lo más seguro es que no puedas llevártela. No, no puedes, ¿no? Pues llévate esta comida. Ah, sí, comida lujosa. Llévatela toda, no creo que es fecha de perder. Bueno, no te lleves toda, nomás llévate una parte. El espacio... Bueno, te puedo comprar... Una alpaca. Y llegando a la casa las puedo matar. Te compro esto. Te compro los componentes. Y... A ver, ¿qué más te puedo comprar? Mandíbula Hidráulica. Ojo Biónico. Cerveza. Misiles. Lanzacohetes. Cervo armadura. Pa, 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 pa. Me vendes oro. Me pon... Bueno, sí, vamos a comprarte el oro. ¿Por qué no? A lo mejor no. Mejor no, mejor no. Te vamos a comprar también... Bueno, ya sé todo lo que me interesa. A ver, vamos a ver... Te vamos a dejar unas cuantas de estas. No, te voy a comprar una de... Nada, te voy a comprar una y después la voy a matar. Llegando a la casa la mato. Y te voy a vender... Pues... Drogas. Droguitas. Pará, 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 pará. Ahí está. Confirmamos y nos vamos para nuestra casa. ¿Ya te operaron? Todavía no. No, todavía no te operan. No sé quién te voy a operar. Pero alguien... Ah, mira, te voy a operar... My Fins. Lo voy a hacer Chigua porque Chigua tiene más probabilidad de Exit Go. Pero bueno. Vamos a dejar que lo haga esta persona. Pero igual tiene que aprender en algún momento de la historia. Además de que es buen médico. ¿Qué es lo que le sube por cada operación que hace? A ver... Terminamos la operación. Nada más dos mil, eh. Tampoco sube tanto. Ah, mira. Aún tienen los oídos biónicos. No regeneran por completo la audición. Aún tienen los oídos biónicos. No regeneran por completo la audición. Pero ya le regeneran más de lo que tenía antes. Así que guay. Bionic Arm. Perfecto. El siguiente brazo era para... Para ti era el siguiente brazo. La cabana ya llegó para acá. Perfecto. Era pulgar derecho. Pues te vamos a poner el brazo derecho. Y creo que ya sería todo, ¿no? ¿Qué más me faltaría? Ah, bueno. El oído. Espera. Ah, no. No tienes el otro oído. Vale. Tienes nada más un oído. A ver, el alpaca está. Vente a amor. Porque te vamos a matar dentro de poco. ¿Y cómo vamos con los bloques estos de concreto? Vale. Van bien. ¿Cómo vas tú? Mira, ya falta poco para acabar con todo esto. Y yo me imagino que debe estar por aquí todavía, ¿no? ¿Te podemos poner el otro ojo de una vez? Implantar. Instalar. Instalar. Implantar. No, no podemos. Pero tendríamos que afetar al bicho este. ¿Hola? ¿Por qué haces eso? No hay animales, ¿no? Para cazar, ¿no? Vamos a poner estos animales para cazar. Y, bueno. Gente, voy dejando por aquí el episodio de hoy. Sé que es un poquito más corto de lo común. Pero, mira, lo tengo que dejar por aquí, ¿no? Y, nada. Espero que les haya gustado el video. Ya saben, si fue así, siempre pueden dejar un like. Pueden comentar. Y si lo comentan, felices que mucho. Porque así llegamos a más personas. Mi nombre es Nedrix. Y nos vemos en el siguiente episodio de The Ringworld. Así que, adiós. Antes de continuar. Quiero saber. ¿Dónde? Ah, vale. Ahí está. No, 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 no. Bueno, da igual. Ya nos vemos en el siguiente episodio. Adiós. Amigos a todos. Amigos a todos. Amigos a todos. Gracias por ver el video.